Estamos en el Hospital General, el primer paciente que sale de estar intubado, un sobreviviente del COVID, sus familiares y aquí la gente. Un paciente que ha sobrevivido después de estar intubado, el primer paciente que sale. Muchos han sido sanados pero no habían estado intubado, así es que la familia muy contenta, todos están agradecidos. Estamos con el personal médico del Hospital General de Huejoquingo, el primer paciente sobreviviente después de estar intubado. Es muy difícil salir pero sí es posible. El personal contento por haber logrado el objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.